Muy satisfechos, el año 2018 fue un año de muchísimo trabajo, fue un año de emprendimientos, fue un año de alcanzar nuevos horizontes, en todo lo que tiene que ver, más allá de las capacitaciones, el esfuerzo, el músculo que le estamos dando para lograr lo que se llamaría la inserción laboral, y más aún, algo que nos gusta decir que es el dignificar a la persona, dignificar al ser humano desde la inclusión y desde lo que es el trabajo, la formación, trabajar con la autoestima de la persona, todo eso viene de la mano, y los cursos y las capacitaciones van en dirección a eso. En el año 2019 ya estamos hablando de un nuevo abanico de centro barriales, donde se dividen en tres grupos, básicamente los institucionales, Intendencia Departamental de la Ribera, que son ocho locales, tenemos tres locales que son gestionados por ONG, dos de ellos ya venían funcionando, y vamos a tener la gran noticia, la gran noticia que en el Cerro Bellavista vamos a tener un nuevo centro barrial inaugurado a nuevo, flamante, y eso amplía el abanico. Y tenemos también algo muy interesante que surge, que son ocho instituciones no gubernamentales, que son amigos, que son socios, que por medio de convenios la Intendencia va a desarrollar también actividades de cursos, con un fin, como te decía, de llevar cursos, de capacitar, de trabajar con la autoestima de la persona, hacer un impulso en los barrios de una forma que la Intendencia se descentraliza y llega a territorio, pero con una gran novedad que nos tiene muy entusiasmados, que es formar pequeñas cooperativas de trabajos, no muy ambiciosas, cuatro o cinco personas en un barrio que queremos organizarlas para que en un garage, para que en un espacio propio de ellos puedan formar su taller y puedan también comercializar y vender sus productos allí elaborados. Tenemos una gran fortaleza dentro de lo que son las capacitaciones, que son el curso de horrería, que es el primero que se llenan las inscripciones y continúa. Tenemos la capacitación de mayor inserción y de más inmediata inserción laboral, que es el curso de peluquería y colorimetría. Lo ampliamos ahora con maquillaje y ahora viene una nueva ampliación que es la parte de manicuri y bueno, estamos de alguna forma ampliando todo esto. Gracias. 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 Gracias.